Vamos a sensibilizar a la comunidad educativa, particularmente a nuestros alumnos, frente a uno de los recursos que van a ser fundamentales, ya está siendo fundamental en realidad, para nuestro futuro, como humanidad. Y el proyecto pretende sensibilizar ese tema, demostrar cómo funciona, para posteriormente desarrollar nuevas acciones que vayan haciendo el colegio mucho más sustentable. Y eso implica trabajar con ellos, no solo instalando todo lo que tenemos instalado gracias a este proyecto, que es una instalación con placas solares, con una unidad demostrativa, sino que además hacer trabajo educativo con nuestras familias, con los apoderados, con los alumnos obviamente y también con los profesores. Porque paralelo al proyecto, no solamente se ha instalado esto que ustedes van a poder mostrar, sino que además ha habido un trabajo desde nuestros auxiliares, que han aprendido a usar todo el recurso, hasta nuestros apoderados alumnos que conozcan esta posibilidad, ¿no es cierto?, y además no solo la vean en el colegio, sino que piensen en ocuparla en sus respectivos hogares y en su futuro. Porque, como decimos, para nosotros la energía solar, que hay cierta reticencia, a veces aquí no hay sol, porque el día mismo no hay sol, pero no es tan así la cosa. Es uno de los recursos que debemos privilegiar para proteger nuestra naturaleza, de usar otros recursos que son más destructivos para generar energía. Este proyecto es uno de los nueve que se ejecutaron durante el año 2020, ya en distintos lugares de la región de Aysén, y uno de los dos que pertenecen a la línea de eficiencia energética y paneles fotovoltaicos, ya junto con el Liceo de Excelencia Altos del Macay. Decir que todos los proyectos del Fondo de Protección Ambiental tienen el componente principal, es la educación ambiental. Nosotros que buscamos con estos proyectos, así como decía el rector, es generar conciencia y sensibilización en los principales problemas ambientales que actualmente nos aquejan como región y como país, y entre ellos está la eficiencia o la ineficiencia energética. Y en ese sentido, estamos muy felices de estar acá, como bien digo, y esperamos que después, cuando retomemos la normalidad, más personas puedan ver todo lo que acá se instaló, la unidad demostrativa de los seis paneles que están instalados, los techos, y también todas las infografías, el plan de educación ambiental que se ejecutó de manera remota a través de plataformas con todos los estudiantes, con los apoderados, sin duda es un aporte a mejorar la calidad ambiental de nuestra región. Así que estamos muy contentos por eso. El sistema que Anto Energía instaló gracias a este proyecto es un sistema independiente, aislado, consta de seis paneles fotovoltaicos y que alimentan un sistema de baterías, y esas baterías alimentan un sistema de carga para celulares. Es un sistema que se puede poner en cualquier casa para poder hacer un respaldo, por ejemplo, de las luces o de las estufas a pellet. Cada vez que hay un corte de suministro, estos sistemas pueden actuar independientemente y mantener el suministro eléctrico de todos los artefactos que están en él. La búsqueda constante de la educación en las energías renovables, esta es una primera etapa, pueden ser más. Esperemos en el tiempo poder agregar también, no sé, los mismos luces que se ven aquí en este espacio, pero la educación es importante para los niños y para el futuro. Ellos van a ser nuestro futuro y esa es la parte más relevante que tenemos. Nosotros como Centro General de Padres apoyamos todo tipo de iniciativas que tengan repercusión en la comunidad educativa y esperamos, como digo, en el tiempo poder apoyar a otras más que se puedan venir. Y este proyecto fue, a lo mejor, pequeño para, como comentaba la empresa, pero tiene un impacto muy grande para la comunidad, no solo educativa, yo creo que a nivel comunal, que se puedan proyectar este tipo de trabajos de energías renovables, no solamente fotovoltaicas pueden ser, a lo mejor, como se ven en la entrada de Coyaque, las plantas eólicas que algo aportan en el consumo o en el suministro a nivel regional. Poco, pero en el tiempo, quién sabe, pueden ser más.